Representantes del Programa Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de Quito, al igual que representantes del MAE Esmeraldas, visitaron el relleno sanitario de Quininté, con la finalidad de conocer las acciones que se emprenden en el único relleno sanitario de la provincia de Esmeraldas y verificar si se cumplen con las normas de calidad ambiental. De 100 hemos obtenido 85, todavía ese 15% nos hace falta por la colocación de un textil que tenemos que poner en la parte del frente, y bueno, están bastante satisfechos. Lo que pudieron manifestar también, tal vez usando un poquito las palabras que ellos dijeron, a nivel de la provincia, somos el único relleno que está cumpliendo casi con todos los parámetros que establece el Ministerio. Las mejoras se continuarán fomentando dentro de las instalaciones de relleno, pues los residuos cada vez se generan en mayor cantidad en el Cantón Quininté. Estamos dándole hasta lo último el manejo que se pueda a la celda que existe, para evitar asimismo que ya no tengamos área donde depositar los desechos.